Bienvenidos al podcast de PortaNorte. Mi nombre es Henry Farouk. Soy gerente general y cofundador de PortaNorte. El día de hoy, en este segundo episodio, nos acompaña Edward McGrath. Bienvenido. Gracias, gracias. Contento de estar aquí. Qué bueno. Tenemos bastante experiencia juntos. Hemos trabajado bastante juntos. Mucha historia. Mucha historia que vale la pena contar. Y en verdad nos conocimos básicamente por el proyecto. O sea, que comenzamos a trabajar por el proyecto por PortaNorte y hemos vivido muchas experiencias muy ricas que quiero compartir el día de hoy contigo y dejarlas para la posteridad. Pero comenzando un poco, vamos a... Quisiera que te... Edward McGrath es arquitecto, un arquitecto muy reconocido en Panamá y ha tenido una participación muy activa en el proyecto. Nos ha ayudado en un montón de diseños. Ha estado muchísimas... Hemos trabajado muchas sesiones de trabajo y ahora nos está ayudando un montón con miles de temas, entre ellos Town Architecture y otras cosas, diseños, etc. Así que, gracias por toda la alta energía y por todas las ganas. Así que, comencemos un poquito por... Cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Qué has hecho? Por favor. Gracias. Y te quiero agradecer a ti también y al grupo porque mi pasión... Creo que antes de saberlo, pero a medida que ha ido creciendo y ahora te cuento un poquito de los tiempos en la universidad, todo ha ido como que moviéndose en una dirección y llegando a un punto, gracias a Dios, donde se puede trabajar la mezcla de arquitectura y urbanismo y en especial urbanismo tradicional o como se llama en muchas esferas, el nuevo urbanismo. Y hablaremos mucho de eso, pero poder estar trabajando, no solamente en la carrera que me fascina, en el tema de arquitectura y el urbanismo que también me fascina, pero poder integrar las dos cosas es un sueño y sabemos que hay trabajo por lo menos por los próximos 25 años que puede ser el resto de mi carrera, así que that's muy bueno. Y disculpa, se me va a salir el Spanglish de vez en cuando tome. Pero bueno, soy arquitecto, estudié arquitectura en la Universidad Notre Dame, empecé allá en 1988 y me gradué en el 93. La carrera de arquitectura son cinco años y pasamos el año intermedio. Todo el mundo que estudia arquitectura en Notre Dame pasa el tercer año entero en Italia, estudiando las grandes tradiciones en Roma. Luego te llevan por toda Italia, pero la primera gran coincidencia de mi carrera fue haber aplicado y haber sido aceptado a Notre Dame como la mejor universidad que me aceptó. No todas las universidades que apliqué tenían arquitectura y no estaba seguro, pero bueno, me aceptó Notre Dame, fui allá y empecé a tomar mi primera clase de arquitectura en primer año y por pura casualidad, ya lo que no sabía, la universidad tomó la decisión de cambiar completamente el rumbo de la carrera de arquitectura en Notre Dame e introducir arquitectura tradicional, los principios de arquitectura tradicional, la escala, el detalle. ¿Cambió? ¿Tú estabas allá? El primer año. Nosotros fuimos la primera clase. ¡Ah, guau! Eso no se lo sabía. ¡Qué curioso! Y en ese sentido nos gusta decir en broma conejillos de India, porque lo que es hoy en día es órdenes de magnitud mejor y más completa y más avanzado que lo que trataron con nosotros en un momento dado. Y por cierto, el primer rector de la universidad, el arquitecto Thomas Gordon Smith, hace unos meses murió, lastimosamente, y nos enteramos todos los graduandos y la verdad que le debemos mucho a él y a los, obviamente, al Board of Justice y a la universidad de haber hecho ese cambio porque transformó nuestra vida. Y por ahí han pasado, yo no sé cuántos panameños, puedo pensar como en 7, 8, que hicieron carrera bajo esa tradición. Y lo que primero trataron de hacer, y que no sé si lo hacen todavía, pero supongo que algo de su área, y ahora hablaremos del paralelismo de eso en la vida real, pero nos enseñaron el primer semestre entero. Se trató de aprender el orden clásico de las columnas dóricas. ¿Cómo? ¿Qué proporción debería tener la columna? ¿Qué ancho debería tener? ¿Qué altura proporcionalmente debería tener? ¿El capitel? ¿Qué tamaño es? ¿La base? ¿Qué tamaño es? Todo tiene, todo está escrito, digamos, en documentos de arquitectos de hace 2.000 años de Grecia y de Roma que construyeron originalmente la arquitectura clásica tradicional. No la del Renacimiento, no la de hace 500 años que fue el renacer de eso, pero esto se puede hablar como otro Renacimiento nuevo, donde queremos entonces rescatar elementos tradicionales en arquitectura. Y empezó con arquitectura, pero hoy en día la Universidad de Notre Dame es líder también y única en enseñar urbanismo, enseñar no solamente cómo los edificios tienen que tener su proporción, su escala, su lenguaje, pero cómo se hablan entre sí y cómo todos esos edificios de una calle hablan con la calle y con el pueblo que habitan y todo lo demás. Y es fascinante, es fascinante porque así se construyó por milenios y no es, sino ahora con la introducción del carro, hace escasos 120 años y pudiéramos decir 100 años en cuanto a cuando comenzó a verdaderamente regarse por todo el planeta, el carro que, como digo en mi conversación de urbanismo que hago todos los años, a mí me encanta el carro, abrazo el carro como elemento importantísimo y la máquina de combustión interna transformó la humanidad. No se puede hablar del automóvil o del avión sin entender todo lo que ha podido generar para la humanidad realmente, si te das cuenta fue esencial. Ahora lo que tenemos que encontrar es un balance, un balance entre eso y poder rescatar vivir en una ciudad, poder caminar 5 minutos a donde tú quieras, poder moverte de diferente forma, poder trabajar o abajo de donde vives o muy cerca de donde vives y generar comunidad, que creo que eso ha sido una de las cosas que más se ha perdido. Y Panamá lo que sufre, por pura coincidencia, es que nació justo con el carro y entonces solamente lo que fue construido en la ciudad de Panamá. Antes del carro, conserva esas cualidades, que es el casco viejo esencialmente. Pero todo lo demás, de la vista para adelante, en realidad vive en paralelo con el automóvil y el automóvil le cogió demasiada fuerza y en eso creció. Así que de eso podemos conversar un montón de tiempo. Pero eso, bueno, regresando a la universidad, eso fue lo que me llevó a comenzar a soñar y pensar en tradición, en arquitectura tradicional. Nos empezaron a hablar de este proyecto que se llamaba Seaside y nos mostraban slides de estos edificios arquitectónicos muy griegos y muy antiguos y tal, pero con construcción muy típica americana en madera y tal. Y nos hablaban muy poco del urbanismo, pero ahí estaban. Y ahora proyectos de esa índole y los arquitectos jóvenes, que en ese entonces eran arquitectos jóvenes ya profesionales, hicieron esa revolución, ahora nos acompañan. Es impresionante, ¿no? 25 años después. Yo conocí a Andrés Duvani por primera vez en Panamá. Él estaba aquí e hizo un charret, su primer charret en Panamá. Pero no has dicho qué relación tiene Andrés Duvani con Seaside. Con Seaside, perdón, tienes razón. Si quieres aportarlo. No, que ese proyecto que enseñaban, que es el primer que lo enseñaban como la panacea en Notre Dame hace 25 años, es el proyecto que diseñó Andrés Duvani hace 25 años o más. No, 35 años. No, 35 años. Y que él mismo fue el que diseñó Porta Norte. Exactamente. O sea que es un poco... Él y otros arquitectos fundaron el Congreso del Nuevo Urbanismo, que es donde quizás también... Es que hay muchas cosas que tocar y no sabemos por dónde empezaron, quizás. Pero ellos fundaron el Congreso del Nuevo Urbanismo en reacción al movimiento modernista, en reacción a cómo los carros estaban causando ciertos estragos en ciudades, para no decir muchos, y cómo se estaba aprendiendo la arquitectura. El postmodernismo, tratando de echar otro rumbo aparte del modernismo, hacía de la arquitectura clásica una caricatura, un montón de otras cosas. Y ellos fueron, hicieron su research, hicieron un... ¿Cómo le llaman ellos? No un covenant, pero... Un charter. Un charter. Una especie de constitución, donde se establecen los principios de lo que debe ser la arquitectura tradicional. Y la... Y no sé si tocaron el tema del urbanismo. Me imagino, por supuesto, sí. Urbanismo y arquitectura. Y lo fueron promoviendo y consiguieron primeras oportunidades de clientes, obviamente iluminados, como los dueños de Seaside, que también tienen una historia fascinante por sí solas, y la conocimos. Hemos ido un par de veces al Seaside Prize, que se... Seaside Prize es un premio que se le da a arquitectos urbanistas alrededor del mundo, que siguen los principios del charter, de alguna forma, o lo han seguido. Y hemos ido a unas premiaciones ahí, y ahí se habla mucho de la historia de cómo empezó. Y todavía los dueños del proyecto, que empezaron con un carro casa móvil, de esos de los años 50, Streamline, lo pusieron en un potrero y comenzaron a vender terrenitos a las personas y le decían, aquí va a estar esto, aquí va a estar lo otro, y mostraban el sueño de alguna forma u otra. Bueno, ese trailer todavía está ahí, 35 años después, y todavía es parte elemental de la plaza principal. Es muy bonito. Y toda persona que ama buena arquitectura, buen urbanismo, no necesariamente arquitectos, deben hacer un peregrinaje a Seaside y los proyectos similares que han ido naciendo alrededor de Seaside. Ese peregrinaje lo hicimos, yo lo hice ya, lo hice con mis padres, tanto mi padre como mi madre. Fuimos a Seaside y visitamos ese proyecto que lo diseñó Andrés, fuimos con la firma de Andrés Duany y fuimos a visitar los proyectos aledaños. Rosemary Beach. Rosemary Beach. Y Alice Beach. Y Alice Beach. Exacto. Y la verdad que cada uno es diferente. Eso fue justo antes de diseñar Porta Norte, fue en el proceso de research para escoger a DPZ. A DPZ, pues. Entonces, ¿cómo llegamos a conocernos? Es porque a través de los años terminé siguiendo el Congreso del Nuevo Urbanismo, inscribiéndome en él y he ido a una serie de congresos a través de los años. Permíteme interrumpir un segundo. ¿Cómo tú dirías en una oración? ¿O cómo se implicaría fuertemente qué es Nuevo Urbanismo? En una oración está difícil. Es decir, lo principal es que es contraintuitivo porque no es nuevo, es ir para atrás. Es rescatar todo el DNA que ya se aprendió a través de milenia de cómo se construye para el ser humano. No sé si, eso no es una frase, pero es como vos. Pero es cómo construir y diseñar para el ser humano. El ser humano fuera de su carro. Y ahora el challenge es cómo balanceas el automóvil dentro de todo eso. Pero, eso. Súper. Sí, yo a veces como lo explico, es como el urbanismo que antes que existiera el carro, con todas las aceras, pero acomodándolo al día de hoy. O sea, escondiendo los carros. Es como... Y lo que uno ve en la calle es básicamente lo que uno ve en los pueblitos europeos, que yo creo que es lo que la gente más se imagina, más fácil se puede imaginar, que es el nuevo urbanismo. Básicamente, lugares enfocados para la gente. Exacto. Que también fue mucho más honoración, pero bueno. Ok, entonces, el congreso de un nuevo urbanismo, es donde... El congreso de un nuevo urbanismo es donde se reúnen como... Sí. Se reúnen todos los años, creo que vamos ya llegando a 30 años seguidos de reunión. Y todos los años, como cualquier congreso, escoge una ciudad. Lo fascinante es que, en efecto, cogen pueblitos o ciudades menores, medianas, que usualmente no irías. Así que es fascinante y es una excelente oportunidad de conocer pueblitos o ciudades americanas, usualmente, creo que una vez lo hicieron en Canadá, no sé si no me equivoco, que no conocemos. Y entonces, además con todas estas mentes brillantes y se hacen cursos y ejercicios y prácticas y te vas a la calle, a las plazas y aprendes de lo que ya se ha hecho bien y haces ejercicios para arreglar partes que no están bien. Así que es como una continuación de universidad y es fascinante y conoces personas nuevas. Entonces, en una de esas, ya había escuchado muchos videos y presentaciones de un arquitecto que se llama Jeff Speck, que sale de Andrés Duane, de Duane y Platter-Seibach, bajo Andrés Duane y se independiza y él se enfoca en un tema de la ciudad caminable, ¿no? Y cómo, cómo reparar ciudades americanas que están completamente distribuidas por el automóvil. Incluso después también, no escribieron un libro que se llama The Walkable City. The Walkable City, exacto. Entonces, estaba vendiendo el Walkable City y en una, está ahí, sí. Y, exacto. Y me acuerdo que me puse a hacer una fila bastante, bastante larga porque ofreció firmar el libro. Entonces, me puse en esa fila y pensando, le digo algo, conversarlo con él, no sé qué, me gustaría conocerlo más, no sé qué. Entonces, cuando lo firmamos, me dice, le digo que estoy, vengo de Panamá, que tengo muchos clientes interesados, que no necesariamente en ese momento era cierto, pero iba a ser. Y entonces, me dice, perfecto, llámame, y me escribió el número del teléfono y su email en el libro. Y entonces, claro, le escribí, lo llamé, hicimos un poco de amistad, compartimos ideas y por ese tiempo nos conocimos tú y yo y con otros clientes existentes les hablé y tuve una serie de llamadas con diferentes clientes y contigo y creo que te ayudó muchísimo entonces a guiarte en la decisión de aterrizar con quién ibas a trabajar. ¿Tenías unas empresas pensadas o no sabías cuál? Sí, o sea, yo lo había escuchado de Jeff Speck antes porque él había hecho un TED Talk y entonces, me hablaste de él, como que hablemos con él. yo había visto un montón de videos de YouTube y cursos de Coursera sobre diseño de ciudades y los videos de YouTube eran más que nada Andrés Duany, pues, hablando, porque en verdad lo recomiendo a todo el mundo, los videos de YouTube de Andrés Duany es muy elocuente, es muy interesante. Entonces, entonces, cuando tuvimos, tú me ofrecías, sí. Le enseñamos el master plan anterior, que no voy a mencionar nombres, de la empresa americana, pero le enseñamos eso y bueno, y tuvimos un fist él y yo destruyendo lo que estaba, lo que había hecho una firma. Sí, estuvimos en ese momento, era un Skype call y tuvimos una reunión como de hora y media y me acuerdo que, me acuerdo que él dijo algo en esa reunión que él decía, dije, o sea, comenzó a, iba a comenzar a hacer un speech como de 30 minutos de por qué urbanismo caminable y ahí le dijimos y que, o sea, para ti era normal pero yo, como cliente, como desarrollador, no es normal que, pues, que estuviese instruido sobre el tema, pues, entonces, y me acuerdo que, como que yo le comencé a decir qué era lo que estaba pensando, la visión, lo que sea, caminando, y me dije, wow, me acabas de ahorrar como una hora de trabajo, obviamente en inglés y entonces, tuvimos esa reunión y yo agarré esa minuta, la minuta de esa reunión, yo agarré, lo escribí todo, hice una minuta y me acuerdo que yo usé eso para, y él decía las tres, cuatro firmas que debíamos entrevistar para contratar, para diseñar el plan de gestión del proyecto porque él no podía en ese momento y entre esas estaba Duany Platter Cyberg y yo usé esa minuta para, me acuerdo que mandó un email a todo el comité ejecutivo y eso fue un elemento de persuasión súper importante para cambiar el plan maestro y que terminó, pues, agarrando el rumbo que tiene hoy en día, ¿no? Hacer ese tipo de cambios requiere mucha persuasión, persuasión. Y después mantenerlo, Sí, después mantenerlo. Han pasado muchos años y muchas cosas y ahí en efecto proyectos de esta índola que duran décadas van a tener cambios y ajustes y realidad y hay que por lo menos mantener los principios, creo que debe ser tu rol más importante. Ese es mi rol más importante. Y entonces, bueno, después de eso él nos recomendó a la gente con quien hablar y nos fuimos para el Congreso de Nuevo Urbanismo, nos fuimos al Comité Ejecutivo. Que fue en Dallas, el primero, el que yo había ido era Búfalo, que nunca pensé que iba a ir a Búfalo y quedé fascinado con algunas cosas de Búfalo y aprendí muchísimo y después Dallas, que tampoco había ido a Dallas. Sí, sí. Me acuerdo que nosotros éramos carnes frescas, los panameños ahí que venían buscando diseñador y estaba todo el mundo tratándonos increíble y siempre nos han tratado increíble cuando vamos allá porque no es normal que gente internacional venga y haga como un peregrinaje al Congreso de Nuevo Urbanismo y tuvimos conversaciones increíbles y cuando uno conversa, una de las bondades de conversar con tantos desarrolladores y de afuera es que todos te dan un... todos te ayudan a refinar la visión al final de cuentas. Sí. Entonces, en ese proceso de escoger el pan maestro de afuera, la verdad es que tuvo... fue muy positivo y bueno, terminamos escogiendo a Duani, a Andrés Duani y entonces como un par de meses después hicimos el charret. El charret, sí. El charret. ¿Qué es un charret? Ajá, desde la definición. Sí. Charret es una palabra en francés, en español podría ser carretilla y viene de los tiempos de la... Actually, es una carreta, like a chariot. Como así, como... It's a chariot. Carreta, carretilla. Ajá. Pero sí, exacto. Sí, 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 misma cosa. Y la definición mía me la estoy, o sea, llevando desde los tiempos de la universidad, que además van 35 años y después... Pero me estoy acordando lo que me explicaban era que en los tiempos del Boles Art School se ponían las tareas, se hablaba de un proyecto y todo el mundo en grupo trabajaba quizás individualmente en un grupito chiquito pero tenía una meta, una meta de tiempo específico y entonces pasaba el profesor con una carretilla a la hora que había que entregar y se tenía que enrollar lo que estaba listo y se ponía y entonces luego se posteaba y se discutía en grupo y entonces es muy similar, es muy similar. Un charret puede durar, yo no sé, dependiendo la parte intensa de trabajo tres o cuatro días, hay diferentes versiones y pueden haber unos días anteriores de research dependiendo de lo que se está haciendo pero se buscan personas de diferentes partes del mercado local pero de personas afuera con ciertos expertises. Me acuerdo que el segundo charret que trabajé con Duvani fue también en Panamá en Volcán para un proyecto de una finca allá que nunca se construyó y allá... Bueno, ese fue antes que nosotros. Eso fue antes, sí, eso también fue, ese fue como en el 2005. El segundo, entonces ¿cuál fue el primero? El primero de Duvani Platter sabe que yo no funcioné, yo no funcioné, yo no estuve en el charret pero estuve visitándolo, fue el grupo Las Perlas en Pedro González, que se hizo un master plan ahí. Entonces, el segundo que ellos hicieron fue este y ahí trajeron personas de Canadá pero especialistas en vegetación y en landscaping porque obviamente la parte bocosa y vegetativa e inclusive de café y otros frutos iba a ser parte integral del licencia. Así que dependiendo de lo que vas a hacer puedes traer experts de todo tipo. Entonces, perdí un poquito el hilo pero bueno, el charret que es un charret es ese trabajo intenso. Ese trabajo intenso en nuestro caso fue de 8, 9 días que vinieron la del equipo de DPZ fueron 8 de ellos que se quedaron incluso en el casco viejo porque la visión es inspirada en el casco viejo y obviamente es un match de expertos internacionales con expertos locales arquitectos, ingenieros donde tú como arquitecto estuviste involucrado ingenieros gente de mercadeo gente de venta gente de ancla como escuelas otras y también y obviamente los desarrolladores todo el equipo de trabajo de acá del proyecto de Grupo Colonias y Porta Norte y entonces desde entonces ahí fue la visión inicial la visión inicial 9 días trabajo intenso intensísimo y ahí salió el concepto inicial y desde entonces se ha ido trabajando con ellos mismos y hemos ido refinando tanto con ellos como con otros arquitectos y tú has estado involucrado en básicamente todos en todos en casi todos y entonces entre esos después de ese charret yo creo que el siguiente episodio que hicimos si no me equivoco fue el taller de trabajo o charret con Notre Dame es que lo que pasa es que Andrés me había dicho que hablara con el hermano Douglas y yo me acuerdo que fui a Notre Dame a visitar no me acuerdo por qué fui pero fui yo creo que era después del CNU había un CNU en Chicago no no sé por qué fui a Notre Dame pero fui a Notre Dame igual toda mi familia también fue a Notre Dame y tengo una afinidad muy importante entonces fui para allá y me acuerdo que me acuerdo que el Uber que hasta después se me quedó hasta por el estrés se me quedó el celular en el Uber no me dejaban entrar a campus en Uber y yo fui planificado para llegar en Uber hasta la escuela de arquitectura para porque Stéphano Polizoy me había dicho que hablara con Michael Lycouris que era y que irónicamente Michael Lycouris era el dean de la escuela de arquitectura Notre Dame y irónicamente hoy Stéphano es el que me recomendó y con que hemos trabajado un montón es el dean de la escuela de arquitectura Notre Dame así es entonces me acuerdo en el Uber bueno hasta aquí llevo yo y dije aguanta aguanta pero esta vaina aquí dice que faltan 500 metros no 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 500 metros no faltaban como 3 kilómetros o sea era una cosa y me acuerdo que bueno a ponerme a correr y me puse a correr y estuve corriendo por 20 minutos y me acuerdo que llegué a la reunión 10-15 minutos tarde encharcado respirando hablando profundo no sé qué cosa él se tenía que ir para el aeropuerto hablamos como 5-10 minutos y me dijo we're gonna do something together que íbamos a hacer algo juntos y ahí me fui no sé por qué agarré con un par de profesores en Notre Dame a hablar a compartir ideas y entre ellos estaba el hermano Andrés y ahí Douglas y entonces él me dijo como que hiciéramos que agarráramos unos estudiantes de Notre Dame y que hicieran un ¿cómo se llama eso? un estudio un estudio sí ellos se llamaban un estudio de Porta Norte para ese semestre de universidad de ellos y vinieron como 10 estudiantes algo así a Panamá nosotros los invitamos en el proyecto y vinieron y nos encerramos no sé como 3 días 4 días hicimos una especie de charret más corto claro con los estudiantes en Cajoviejo agarramos no me acuerdo el edificio un edificio antiguo ahí nos armamos algo y comenzamos a diseñar y me acuerdo que me senté ahí lo antiguo antiguo a Santa Familia la antigua Santa Familia que ahora está y que después la demolieron este digo Casey nos dio ese espacio y Keith Harding y también nos ayudó a conseguir el espacio en el American Trade Hotel para el charrete así que así que le doy las gracias por esa ayudita a un muy buen precio en ese momento y y entonces sí tuvimos ese charrete con doblas que fue súper interesante incluso los estudiantes hicieron un montón de diseños un montón de conceptos que entonces se fueron de vuelta a Notre Dame y trabajaron por unos meses y luego fuimos a Notre Dame a ver la presentación como si fuéramos nosotros en la presentación del cliente exacto y fuimos allá y fue una experiencia enriquecedora para ambos lados sí salieron ideas y bueno y Douglas también él mismo estuvo viendo ideas independientemente eso que era una vibra de energía por todos lados sí sí me acuerdo la caminata con Douglas en el terreno de lo que sería fase 2 fase 3 que él quería ir como una cabra por donde estaban los huecos y los barrancos por ahí quería ir nada más no por las partes planas me acuerdo que se metió al río y todo y sí es que él es un enamorado de los árboles de los ríos y ahí caminamos un montón allá adentro fue una experiencia invaluable y ahí y Douglas le agrega un misticismo al proyecto interesantísimo porque Douglas es este hombre es un arquitecto que tiene una mente brillante pero a veces le cuesta comunicarse y es como medio budista pero pero como que todo le da igual en la vida pero pero bueno es es una persona fantástica 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 ojalá lo veamos pronto tengo que debo ir a la 3 de maura en noviembre ah sí ¿por qué? porque soy parte del consejo advisory de la universidad ajá para latinoamérica entonces me invitan todos los años pero además ahora tengo el asterisco especial un asterisco la cosa más increíble de mi vida que una de mis hijas está estudiando ahora en Notre Dame y mañana tiene una cita con Stéphano para explorar la idea de ser arquitecta así que vamos a ver pero pero así que avísame avísame que fecha porque a mí me interesa o sea yo quedé con Stéphano y con Douglas de ir a visitar como del 15 al 21 por ahí de noviembre cuidado que podemos tocar temas allá y hacer algo con ellos o sea porque es época de sinergias es época de sinergias es época de sinergias y y Porta Norte ha tenido una sinergia muy muy fuerte con Notre Dame y tenemos que explotarla un poco más tenemos que explotarla más yo con Stéphano allá así que no lo hemos finiquitado pero que lo llamaran para semanas antes así que parece que todo está en bandaje de plata para que vayamos allá juntos bueno con Stéphano incluso hemos Stéphano es otro otro charret que también hemos hecho incluso hasta en este cuarto sí y fuimos a las oficinas de Stéphano a California en Pasadena sí en Pasadena o sea hemos trabajado un montón con Stéphano exacto y por cierto regresando al principio de la conversación Stéphano es uno de los firmantes originales del Congreso No Urbanismo uno de los fundadores así que todo está amarrado es impresionante mientras más lo hablo más me pareciera que todo estuviera sí Stéphano destino o sea de la persona más que había existido y casualmente con él también hice una grabación en este mismo cuarto y me acuerdo que ahí montamos un montón de videos etcétera y aprendimos y trabajamos juntos o sea nosotros nosotros tres invitamos un par de desarrolladores y hemos hecho un montón de conceptos que incluso hoy estábamos teniendo una sesión de trabajo y estábamos hablando oye cuando vimos en esta reunión que en este cuarto con Stéphano sobre cómo había tratado ese tema oye rescatémoslo porque aquí tenemos que mejorar justo después el puente antes de llegar a Plaza Fundadores tenemos que mejorar la entrada con esta cosa y esta otra cosa y ambos usamos ese input y la verdad es que se había perdido esa parte del diseño y este Edward la rescató y la mejoró y estamos en proceso de mejora porque al final de cuentas entonces un plan maestro un plan maestro le faltan tú tomas las decisiones más importantes las cinco decisiones más importantes por dónde va la calle cuál es el grid dónde están las plazas los espacios públicos pero de ahí en adelante faltan un millón y un decisiones por tomar entonces yo le digo eso a mis clientes cuando estoy haciendo una casa o sea en verdad hay 150 mil decisiones tú no te das cuenta porque tomas un día tomas 17 el otro día tomas 2 pero cuando vas sumando todas las decisiones que tienes que tomar son muchas imagínate unas 250 hectáreas o 150 hectáreas es una barbaridad la cantidad de decisiones que hay que tomar aquí y no las puedes tomar todas tú porque no no es imposible es imposible entonces todas esas sesiones de trabajo que hemos tenido es básicamente para ir tomando esas decisiones para ir refinando todas las fases y uno es que las decisiones al comienzo son bueno lo que acabo de decir los espacios públicos dónde van y ahora es cuál es el bolardo dónde va la infraestructura dónde va y esta plaza qué ponemos ponemos un vamos a poner una fuente pero la fuente debería estar habilitada para perros y para discapacitados también porque no nos podemos olvidar entonces las conversaciones se van volviendo cada vez de más abstractas a más específicas a más específicas de todo tiene que pensar en la plaza tiene que pensar en el árbol y no es cualquier árbol no es el que se ve bonito es fácil decir aquí debería haber cinco árboles ajá bien ¿de qué tipo? son frutales no son frutales son crecimiento rápido ¿por qué crecimiento rápido? porque quiero sombrar rápido sí pero los crecimientos rápidos no son muy bonitos el más bonito es este entonces quieres esperar no quieres esperar entonces nada más en el árbol hay infraestructura debajo o no la luminaria está cerca o no tanto está estorbando de alguna manera si la plaza no la levantas para que la calle se levante al nivel de la plaza bueno eso tiene connotaciones de drenajes y las lluvias entonces el ingeniero no sé dónde no computa entonces para que no levante las aceras hay que ponerle un membrana y hay que dirigirlas y el largo que se escoge tiene que tener raíces que crezcan de esta manera o la otra y si no hay que entrenarlas de alguna manera es bastante es bastante ahorita mismo estamos en eso ahorita mismo estamos en eso y ahora y algo para traer también ese ADN de Notre Dame también trajimos a un estudiante de Notre Dame a Mark Gasda está ahí arriba en esa foto exacto Mark Gasda era el pino para el Charette así que me imagino que él era un teacher assistant porque vino con Douglas al Charette este y ahí es donde más lo conocí y luego cuando fuimos allá me senté a hablar con él porque estábamos buscando un poquito una posición similar a la de ahora estábamos buscando a alguien que podía ser mano derecha de la empresa nuestra para poder producir todas las cosas que había producido en ese momento y entonces él vino como por un año y medio y trabajaba con nosotros por un año pero trabajaba con nosotros pero él nunca iba a ser una persona que venía permanentemente así que ahora estamos en búsqueda de eso de nuevo ¿qué tú dirías que aprendiste de Andrés Duany? wow me acuerdo me impresiona mucho porque aprender asume que lo recibí y lo aplico y trato de aplicarlo pero él él puede vender cualquier idea casi por lo menos las ideas que él cree pero es impresionante como él comanda un audience eso es impresionante y a mí me vendió absolutamente por completo la primera vez que lo escuché que fue en el Miramar Hotel ahí es donde puede ser de Isla pero pero siempre hay que trabajar para encontrar la solución y hay que entender el obstáculo y luego ver cómo se trabaja a través del obstáculo o alrededor del obstáculo pero hay que llegar a mantener los principios de lo que quieres diseñar no sacrificar los principios eso es lo más importante super ¿y qué dirías que aprendiste de Estefanos Polisoides incluyendo y me gustaría que involucraras en esa respuesta un poco lo que aprendimos de las casas con patios en Pasadena eso es interesantísimo porque yo trato de explicarle esa tipología al mercado ¿qué es una tipología? una tipología es un tipo de edificio un tipo pero aguanta pero no existen dos tipos de edificios o sea el edificio alto y las casas y ya ¿no? The missing middle es un chiste obviamente exacto exacto es suficientemente difícil tratar de vender casas en hilera por mucho menos hablar de garden apartments lo que acaba decía The missing middle es básicamente todas las edificaciones que existían de dos pisos hasta más o menos como cinco pisos por ahí y eso incluye que refleja más densidad que una casa solita pero menos densidad que una megatorre digamos ¿no? sí que es lo que es básicamente casco viejo lo que son townhomes lo que son casas de patio casas dosadas bungalows courtyard buildings en general pero exacto entonces Estefanos sí Estefanos el primer edificio que fuimos a ver no me acuerdo cómo se llama no es Seven Fountains pero es el de los o si era Seven Fountains el que tenía como cuatro pisos trato de explicar eso y no cala en los promotores en Panamá necesariamente es difícil la idea de vivir básicamente le tiene miedo o sea el promotor que va a invertir mucho dinero en un proyecto obviamente va a tener un poco de preocupación de introducir algo nuevo porque ¿para qué va a invertir en todo esto? arquitectura planos ingeniería y todo lo demás para ofrecer un producto que no se vende entonces que no se vende o que tiene una barrera que cree que no se va a vender o que no está probado que se vende o sea lo que nosotros hemos sufrido pero en verdad ha sido un proceso muy bonito es que nosotros al lanzar este proyecto hemos tenido que hacer un proceso de educación arduo porque la gente no tiene ese chip no entiende qué significa un urbanismo caminable entonces siempre es un proceso de educación es más este podcast es parte de esa iniciativa como de seguir transmitiendo cuáles son los principios que queremos y en ese proceso educativo hay mucho hay riesgo así que hay que seguir porque mucha gente me dice arquitectos inclusive entrevisté a un arquitecto esta semana para esta posición sí, sí, sí Portal Norte es como casco viejo sí y además ustedes lo promueven como el nuevo casco viejo pero a mí siendo detallista al máximo le quiero hacer como cinco asteriscos porque no es exactamente como casco viejo es otra dimensión los edificios van a ser más grandes las cuadras son más grandes entonces eso de repente no es muy importante para mucha gente pero en realidad sí lo es es otra dimensión y pueden haber muchas personas que piensan ah, como casco viejo eso es malo es malo por es difícil llegar o es difícil salir o no sé qué bueno en realidad hay muchas cosas detrás de todo eso va a ser un proyecto que no es como casco viejo porque sí se va a diseñar cuando el carro existe y sí se va a tomar en cuenta el automóvil cuando casco viejo se construyó no había auto yo aprovecho para aclarar un poquito sobre ese eslogan básicamente que es el nuevo casco viejo y es que es tan difícil transmitir qué es este proyecto que básicamente tenemos nuestra mejor manera para hacerlo es es usar analogía y decir es como el casco viejo pero pero obviamente eso trae de por sí un montón de connotaciones tanto positivas como negativas como prejuicios entonces yo siempre que cuando tengo un espacio para explicar un poquito más yo siempre digo que es es inspirado es es el siguiente paso eh cuáles son los pasos previos los pasos previos son eh probablemente eh Sevilla eh la arquitectura de 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 antes de Sevilla probablemente es la arquitectura árabe que bueno Sevilla obviamente tiene mucho árabe al andaluz eh entonces Sevilla eh es básicamente la arquitectura de casco viejo porque en verdad la gente que venía a Panamá en la conquista básicamente venía salía de Sevilla eh y venía para 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 Panamá y por eso es que la arquitectura de casco viejo es básicamente arquitectura sevillana antes de casco viejo estuvo Cartagena de Indias entonces si nos vamos en orden es como que eh Sevilla después viene Cartagena de Indias después viene casco viejo y ahora viene Porta Norte entonces entonces es como que el último paso que se hizo bien de este conocimiento milenario que se ha tenido para para aprender a ser ciudad enfocada en la gente y Porta Norte es el siguiente paso entonces lastimosamente tenemos que recurrir a una analogía que dice somos el nuevo casco viejo por simplicidad pero en verdad somos mucho más que eso somos inspirados en en Panamá el lugar más aspiracional yo siempre digo que en Panamá hay tres orgullos nacionales San Blas el canal y casco viejo pero nadie nunca quiere construir como el casco viejo entonces ¿por qué no? si es tan aspiracional tanta gente lo ama es el metro es el precio por metro cuadrado más caro de Panamá entonces ¿por qué no inspirarse en eso? y eso es lo que es el proyecto y el casco viejo es mucho ese missing mill housing y esa arquitectura de Seven Fountains como haz un intento de de la que vimos en Pasadena y muchas otras casas de patio como como haz un intento de transmitir esa idea o sea a mí lo que me encanta de esos edificios es que permiten por fuera mantener homogeneidad con lo que está pasando en la calle porque tú puedes manejar diferentes alturas tú puedes construir este edificio en un lugar que en el lote de al lado hay una casa y en el otro lado hay un edificio de siete pisos tú puedes diseñar este edificio de apartamentos de relativa poca altura para hacer una composición que empieza con dos pisos de repente sube tres y termina en cinco del otro lado entonces se crea un tejido te permite crear un tejido para para la ciudad entonces si fuese a hacer una torre de 50 pisos ya tienes que hacer un montón de tortas de estacionamiento tienes que hacer lo otro y ya el edificio completamente destruye la escala de la calle y si fueras a hacer solo una casa o una serie de casas en ese lote entonces repetir lo que ya existe allá entonces pero a la vez es un edificio creas densidad le creas valor al desarrollador del proyecto pero cuando tú entras al proyecto entras a una serie de placitas que están interconectadas por arcos por algunos pasillos placitas placitas o patios patios internos exacto placitas o patios algunos son verdes precisamente y es solamente jardín el otro es una plaza para poder hacer algo de actividades en otro lado puede o no haber una pileta una fuente lo que sea entonces tú entras a cada una de estas unidades que son diferentes de diferentes tamaños puedes atacar entonces un rango de mercado si quieres atacar clase media alta hay un rango de tamaño de unidad o rango de valor entonces el número de unidades entonces creas un tejido y creas una pequeña comunidad y eso es una de las partes más interesantes del ejercicio estaba buscando para ver si tenía el libro de Estefanos pero la verdad es que me llevé muchos libros de aquí que después después los voy a reponer porque los tengo en mi oficina del otro lado o en mi casa pero ahí yo tengo el libro de Estefanos que él básicamente él literalmente escribió el libro en Courtyard Housing y como yo como yo explico esa tipología mientras estaba explicando me aproveché de ese tiempo para pensar cómo yo lo explicaría es que básicamente la edificación va a lo largo de la línea de propiedad y después lo que queda internos son patios internos en donde básicamente son como algo que me explicaba este Estefanos es como que una tú tienes tú tienes dependiendo de lo que te provoca tú tienes tú pasas en un urban en un buen urbanismo y un buen Courtyard Housing digamos tú pasas de espacios privados a semi-privados a semi-públicos a públicos entonces los privados es tu cuarto tu casa si tienes un patio interno en tu casa también el semi-privado es el patio interno que compartes con tus vecinos el marcón de tu unidad que mira hacia adentro entonces ahí estás con tus amigos que viven en tu mismo compound en tu mismo edificio entonces después te vas a semi-privado semi-privado es que tal vez es un patio interno pero que la gente pueda llegar desde afuera o sea que es como es como medio abierto para que imagínate una no sé un restaurantito que tenga una placita y que la gente pueda llegar pero es un mixed use housing o vas a un restaurante que siempre vas y tienes tu puesto favorito en la esquina ese es tu spot y el totalmente público son las plazas los parques y todo esto entonces tuve un día a día a ti te provoca a veces no ver a nadie a veces te provoca vamos a tomarme unas pintas con los amigos y eso entonces uno tener esa flexibilidad de oye me quiero encorvar y no quiero ver a nadie porque quiero llorar quiero estar alegre y quiero meterme en la fiesta te permite todo ese rango de experiencias de la vida humana entonces eso eso es muy bonito y yo creo que esa es una tipología que es demasiado importante rescatar y que y que la vamos a rescatar en el proyecto algo que la gente siempre usa y un término que tú usabas al comienzo de esta conversación es que es la arquitectura tradicional ¿cómo explicarías qué es arquitectura tradicional o urbanismo tradicional? el urbanismo tradicional es más fácil en mi opinión el urbanismo tradicional es todo lo que se diseñó antes de escoger la fecha 1900 o sea cuando el carro no era parte integral de nuestras vidas en mi presentación de urbanismo hablo lo siguiente o sea obviamente era mucho tiempo atrás ni siquiera habíamos domado el caballo pero después de domar el caballo alguien que se montaba en un caballo todavía tenía una interacción abierta con cualquiera que pasara caminando hay una diferencia entre el que está en el caballo y el que está caminando pero se hablan se ven se escuchan igual en una carreta el que está manejando la carreta está en contacto visual directo con cualquiera que esté pasando por ahí entonces hay una intercomunicación entre los peatones no importa qué están usando y la velocidad en que viajan también era otra o sea montar a caballo en la ciudad no no continúa montar a caballo y pasar por el casco antiguo en 1870 era ir a cierta velocidad una velocidad relativamente lenta que te permitía caminar o inclusive parar el caballo y conversar con alguien que tuviera un balcón o que tuviera una acera entonces el carro no solamente te sella de todo eso por lo menos no los primeros carros que eran abiertos pero el potencial de meter el pie en el pedal e ir a 15 kilómetros por hora inmediatamente te despeja y te arranca y te distancia de las demás personas entonces ese desconecte entonces el urbanismo antes del carro tenía todos los elementos necesarios para interactuar entre seres humanos y eso es el urbanismo tradicional versus el de ahora aquí está este libro que se llama Series for People de de Jan Gell otro genio y otro que es básicamente como el Andrés Duany de Copenhagen de Dinamarca perdón o de Europa sí que incluso bueno él fue a uno de los congresos de urbanismo a hablar y todo esto y en este libro yo me acuerdo me lo leí y fue uno de los libros que más donde más he aprendido de urbanismo y casualmente en este libro está hay un diagrama que me acordé este libro me lo leí hace como no sé hace como seis años bueno el título Series for People entonces entonces en este libro yo no sé si después vamos a poder hacer zoom o no pero en este libro enseña lo que este Edward estaba hablando en donde aquí está la persona en el cuarto piso hablando con la gente que está en la planta baja entonces en el tercer piso pueden hablar en el cuarto piso da vaina y ya del cuarto piso quinto piso para arriba ya se pierde la dinámica de la gente en los balcones con el ground floor con los espacios públicos y ya después ya básicamente la gente se separa y se segrega y ya no es parte de la fibra de la comunidad exactamente que es un diagrama explicando exactamente lo que tú estás diciendo exacto el desconecte es digo es muy lindo estar en el piso 20 y de repente una vista sobre la bahía es insuperable pero estás en cero contacto imposible contactarte con alguien en la calle no lo ves no lo escuchas no hay no hay comunicación así que ese es el gran break y entonces en arquitectura la tradicionalidad puede variar o varía sobre la región definitivamente lo que es tradicional en Asia en Medio Oriente o en África o en Noruega en diferentes partes es 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 muy diferente pero el modernismo que es otro extremo en realidad lo que está causando es que un edificio de oficinas de Miami está igualito en Hong Kong igualito en Moscú igualito en Abu Dhabi igualito en todas partes y se está perdiendo la identidad así que para mí tradicional es la arquitectura que conserva la identidad de la historia autóctona la cultura autóctona puede ser autóctona o puede ser importada porque lo de casco viejo está importado a Panamá pero se vuelve parte de la fibra el país es importado sin embargo responde al clima por supuesto responde al clima porque otra vez en eso no había la tecnología que hay hoy en día y no se podían naturalizar los espacios internos para ser cómodos necesitabas ventilación cruzada necesitabas quitar la humedad necesitabas no tener el sol pegándote directo necesitabas el balcón para que no te pagaran los soles directos calles estrechas para que la sombra de los edificios te peguen solamente el sol del mediodía por un ratito exactamente así que todo eso exactamente si lo de los aguanes para los para los patios internos o sea necesitabas una entrada y una salida para esa ventilación cruzada necesitabas los aleros anchos para que incluso cuando lloviera pudiese haber ventilación cruzada y el agua no se entrara y que pudiese abrir la ventana y tener esa experiencia porque lo que me impresiona y no sé por qué el casco viejo porque tiene las aceras tan angostas se nota que si te das cuenta pues la calle que hoy día tiene ladrillos era de tierra si ves las fotos anteriores era de tierra entonces me imagino por lo que yo veo aquí que las aceras me hubiese imaginado que las aceras fueran un poco más anchas es que en verdad eso es un invento de nosotros o sea esas aceras no existían o sea no eran aceras eso cuando mi pregunta que yo siempre me hago es cuando se ejecutaron esas aceras porque antes como no habían carros habían puras carretas en el casco viejo en verdad todo era una gran acera voy a buscar una foto que tengo entonces cuando ejecutaron las aceras hicieron unas aceras minimitas como llovía y se volvía lodoso y bueno los animales hacían sus necesidades y todo el asunto yo sí creo que algo había en los bordes para poder escapar eso porque si no ya pero pero sí ahora no sé interesante interesante buscar esa historia entonces la arquitectura tradicional autóctona de cada lugar digo que había aquí antes del casco viejo se pudiera no es práctico pensar que vamos a construir con la tecnología indígena de hacer casas de paja con un poco el tipo la tecnología te permite hacer otras cosas claro qué qué elementos son apropiados a mí lo que me gusta de la arquitectura tradicional cuando la mayor cantidad de veces se usa el término se usa en términos de arquitectura clásica es que en esos tiempos se estudió al detalle cabal la proporción del ser humano con los edificios y eso o sea tener un ornamento una ventana que tenga cierta proporción y que la proporción de ese de esa jamba de la puerta tiene que ver con la puerta las columnas tienen que ver con la puerta y la abertura y las ventanas tienen una orientación vertical todo le transmite al cuerpo a los ojos del ser humano confort proporción escala y muchos van más lejos y suponen que eso calma porque eso te da seguridad o lo que fuese eso lo de seguridad el ser humano usaba el cerebro para protegerse de los predadores animales entonces siempre necesitaba resguardo porque una de las cosas que no tenemos es ojos para atrás o ojos laterales que nos defienden de todas partes entonces tener paredes que nos protegen hay una asociación entre eso y espacios cómodos que te haces decir cozy el cozy es seguro el cozy es I don't sense trouble here independientemente que pueda y también está adicionando también está el concepto de eyes on the street que ojos en la calle de Jane Jacobs en la cual todas esas esas ventanas y puertas son ojos de personas que están viendo para el espacio público y que al final de cuentas son los que mejor cuidan a la comunidad es la comunidad misma si viene un ladrón y quiere hacer algo esa persona la gente no roba cuando lo están viendo entonces si hay si todas esas ventanas son potenciales ojos son potenciales ojos entonces la gente dice aquí no va a haber entonces ese concepto le agrega esa arquitectura tradicional le agrega seguridad a la gente que va caminando en las calles entonces cambiando un poquito la conversa quisiera preguntar cuéntame qué es un cuál es qué es un Town Architect y cuál es el rol cuál es el rol de Town Architect en un proyecto ok estos proyectos desde C-Side en adelante ya se han regado por todas partes este tipo de proyectos de urbanismo es una persona que usualmente en Estados Unidos es contratada permanentemente para estar casi que en el town es como el town sheriff ¿no? es el y está ahí para asegurarse que se cumplen con todos los parámetros reglas y normativas arquitectónicas y urbanísticas en todos los proyectos a medida que se va desarrollando para conservar los principios para conservar los principios por los cuales se fundó porque apenas te comienzas a alejar de eso se daña ¿no? se daña se daña el espíritu de lo que estás tratando de construir entonces algo que a mí me enseñaron es que pues era importante tener un comité de arquitectura en donde básicamente es el town al que Edward es parte y básicamente cuando un desarrollador o un cliente final quiere hacer un proyecto básicamente tiene que pasar por un proceso de aprobación de planos no nada más del municipio de Panamá sino un proceso del proyecto del proyecto donde dice hay que mantener la calidad de los estándares que se envisionaron desde el día uno exacto estamos trabajando en un documento que sea lo más escueto posible por un lado pero por otro lado completo código un código disculpa para que sea escueto por un lado y al grano pero completo y que sea fácil de interpretar para los arquitectos y los dueños que van a desarrollar lo estamos creando y terminando muy pronto super super ok y ya yéndonos un poquito más macro como tú ves Porta Norte y dentro de el crecimiento de la ciudad de Panamá o sea como ves cual es el impacto y te voy a hacer una pregunta o sea te voy a poner muy abstracto muy abierto para que te extiendas un poquito sobre cuál es el rol de Porta Norte en el país cómo lo ves tú y y después expándete a la visión de Panamá o cómo tú piensas que debería ser la visión de Panamá en cuestiones de urbanismo y arquitectura ok hay dos maneras de mejorar una ciudad unas haciendo intervenciones sobre espacios públicos existentes que usualmente recae sobre por ejemplo la municipalidad en este caso en la alcaldía anterior se hicieron algunos proyectos y bueno la anterior y la anterior a esa también y se pudiera hablar un poquito sobre eso el impacto que ellos pueden tener y las limitaciones que tienen por su proceso y un montón de otras cosas y luego con un proyecto entonces no todos los proyectos son de urbanismo hay proyectos inmobiliarios que simplemente son arquitectura y que deberían todos los proyectos pero no lo tienen deberían tener una consideración importante en qué pasa con los primeros cuatro pisos y cómo es esa relación con la acera y con la calle y todo lo demás pero cuando la ciudad no tiene los parámetros correctos y tiene exigencias que no cuadran con buen urbanismo entonces se hace bastante imposible que los promotores también o sea hay unos que ni siquiera les importan o hay unos arquitectos que no les importan pero pero si además se hace imposible pues está difícil la necesidad o requerimiento de carros a los niveles que se exigen con terrenos tan pequeños hace casi que automático que los primeros cuatro pisos esos famosos cuatro pisos que tienen integración con la calle terminan siendo edificios pisos muertos pisos muertos que no tienen vida humana donde viven los carros donde viven los carros exacto y duermen en el estudio que se hizo en San Francisco que fue muchísimo el esfuerzo y lo entiendo y un paso en la dirección correcta se cometieron un par de errores tácticos importantes se incluyó lo que parece vital y debe ser vital se incluyó la necesidad de que en la piel de esos primeros pisos que da la calle no puede haber parking un retene forzado de estacionamiento ¿para qué? para que hubiese vida o sea obvio lo que acabo de decir pero los terrenos en San Francisco son mínimos son pequeños en comparación con terrenos como los que va a haber en Porta Norte o cuando tú tratas de aplicar la norma de San Francisco en un lote de 500 metros de 700 metros hasta de 1000 metros no te dan no te dan o sea no te caben los carros no te caben 5 carros en un lote de 1000 metros en una planta entonces los números no dan te das cuenta que hay muy pocos proyectos de desarrollo no solamente en pandemia sino en los últimos 7 años en San Francisco porque se ha vuelto el nuevo código que buscaba hacer el bien salió complicado salió complicado la realidad es que tendrías que comprar una cuadra entera una buena cuadra un buen terreno luego haces tu Texas Donut que se llama los estacionamientos en el centro y el edificio la pierde el edificio alrededor pero para eso necesitas terrenos de 3000 metros o lo que fuese y eso no hay muchos o tienes que ir comprando de uno en uno y eso no es lo que así que hay ciertas complicaciones que como lo arreglas se tiene que haber digo es muy fácil después de que un grupo de personas invirtieron 45 mil horas yo no sé cuánto venir y decir ah lo que había que hacer era esto pero digo así que lo digo honestamente que sé que no es tan sencillo pero me imagino que hubiera hecho algo algún tipo de de estudio para tener algunos lotes específicos para estacionamientos en San Francisco por lo menos en esta parte entre calle 50 y Israel para que entonces el requisito de estacionamientos en esos proyectos no fuera tan alto no sé la verdad es que no es fácil no es fácil pero pero bueno eso es un ejemplo de cómo las cosas no pueden salir pueden no salir bien Porta Norte es una oportunidad de oro de hacer las cosas bien dentro de un brown field de un campo que no está desarrollado perdón que no está desarrollado y hacer las cosas bien pero todas pensadas como estuvimos hablándose como 45 minutos todos los elementos pensados intervenir sobre la ciudad no te permite ya está todo la infra está mayormente tirada o si hace falta infra nueva no sé pero miles de cosas están ya en juego las aceras la servidumbre está todo amarrado es mil veces más fácil hacer un buen urbanismo de cero a corregir lo que ya está dañado exactamente o corrompido no es que está dañado o sea pero bueno para los humanos no está diseñado definitivamente el esfuerzo de las aceras bellísimo pero en Viespaña el ejemplo en Viespaña en el tramo donde está el rey de Viespaña ahí cerca del Hotel Panamá y es una foto que uso mucho en mis presentaciones el rey está donde está y entre el rey y la acera hay dos filas de parking con una vía entonces la acera la hicieron y le hicieron bien digamos ahí está puesto pero el edificio está allá o sea la idea es que la acera esté integrada y pegada al edificio que la gente pase a pie y que vean la tienda o vean la entrada al hotel o la entrada a su edificio y entre entonces está totalmente desconectado no podías hacer la acera allá atrás porque la acera es acá entonces ¿qué haces? bueno no vas a derrumbar el edificio y traerlo a la acera entonces hay cosas que ya están armadas de cierta forma que son complicadas me imagino que en el edificio ese del rey algún día se permitirá desarrollar un edificio nuevo sobre la acera y después se reemplaza el rey de atrás de avance en mutación a futuro eso es lo que va a tener que pasar eso es lo que va a tener que pasar pero bueno pero para eso tienen que cambiar las normas para que se pueda construir acá y tiene que ser amigable para el inversionista y todas esas cosas y tiene que pasar en toda la calle porque si nada más pasa en ese proyecto entonces bueno y eso es lo demás sabes que algo que algo que me pareció eso me acaba de acordar a una conversación que tuve con Andrés Duvani en donde yo estaba en el carro con él en el barrio de la exposición y ahí por donde está el municipio o la alcaldía y entonces él me decía a mí él veía las calles cuadriculadas las aceras veía árboles no sé qué cosas pero hay hay muchas cosas que no tan bien hechas algunas que tienen carros al frente no sé qué cosas y él me dice a mí Henry tú sabes que esta área va a ser de las mejores de Panamá y yo dije pero qué estás diciendo pero por qué dices eso no entiendo por qué dirías esto y Henry es que aquí él me decía que los huesos los huesos good bones good bones buenos huesos significa que las calles están bien diseñadas qué significa que las calles están diseñadas que había una cuadrícula bien hecha que estaban las aceras que estaban los árboles y que esa cuadrícula bien hecha te permite que cualquiera estructura futura se pueda ejecutar bien porque en verdad las calles en una ciudad no cambian las calles básicamente son permanentes o para siempre pero las edificaciones van evolucionando Nueva York al comienzo tenía dos pisos y ahora lo que es o sea y así sucesivamente pero él me decía es que puede ser que no sea esta generación puede ser que sean dos generaciones entonces esta gente a veces habla en términos en unos términos tan a largo plazo que es como que o sea como que la gente no habla en sus términos como que ah no si dentro de a veces habla dentro de 20 dentro de 100 y me acuerdo de Stefano y bueno dentro de 300 años no sé qué cosa y él me explicaba que bueno pues que la vida es una carrera de obstáculos donde cada uno tiene que agarrar la batuta y moverla para la siguiente persona y eso es algo una manera muy bonita de pensarla y ese es el legado que se va a dejar comportar el ejemplo de que las cosas se pueden hacer porque estamos haciendo good bones y los edificios que vamos a hacer que estamos pensando ahorita que nos estamos matando etcétera puede ser que eso dentro de 200 400 800 años no existan pero las calles van a existir exacto o sea puede ser que sea algo yo no sé que sea hasta no sé no tengo idea qué puede pasar en 800 años esta vez los edificios hasta leviten yo qué sé tal vez como los jetsons allá arriba el martes ahí era bien entonces pero las calles iban a estar y el urbanismo y las plazas están todas hechas para que duren lo mismo que han durado las plazas en Roma o sea las plazas en Roma que tienen miles de años o sea ahí están ahí están y bueno yo creo que yo creo que el proceso yo siempre digo y repito que el proceso de Porta Norte de crear Porta Norte y hablar con la gente es un proceso de pensar un poquito más profundo pensar un poquito más allá pensar en qué legado queremos dejar en cómo podemos hacer una ciudad diseñada para la gente diseñada para que hey si llueve no te mojes si pega el sol pues cómo haces cómo haces para que para reducir el calor cómo haces poniendo árboles sombras materiales más claros concreto un poquito más claro pero que siempre le pega la sombra para que no absorba el calor etcétera etcétera entonces yo creo que esto es un ejercicio de de pensar cómo podemos acomodar más la ciudad hacia la gente correcto así que si me parece me parece importantísimo y no pensar en mi edificio mi edificio mi edificio mi diseño sino hasta los edificios que fuimos a ver de Stefano el edificio es bello porque funciona no es porque no es necesariamente porque sea una fachada espectacular o lo que fuese simplemente es una composición linda de ver pero en realidad es su relación con el entorno y eso es importante y eso es parte del rol del Town Architect de cuando uno diseña un edificio en Porta Norte básicamente ese edificio tiene que parecerse al resto de los otros edificios y eso a veces es una píldora un poquito difícil de tragar para un arquitecto de que no es que el mío no va a ser como el tornillo que todo llama la atención de todo el mundo pero en verdad lo que importa es el conjunto o sea el conjunto de las edificaciones todas relativamente parecidas todas aportan en las plantas bajas tienen oficinas o comercios o residencias y el conjunto de esos edificios van formando un espacio digno de admirar como es lo digno de admirar el casco viejo me acuerdo en la universidad nos enseñaron que puede tener mucha variedad o sea puede tener una variedad infinita pero con una armonía exacto el código como lo tenemos armado te da obviamente hay un límite de altura de pisos pero te da una flexibilidad entre pisos X entonces en realidad no todos van a ser de la misma altura pero van a conservar va a parecer un libreto de música en el sentido de que hay un un hilo conductor así que eso y eso es o sea eso es comunidad eso es ser cónsono con el entorno o sea hay un edificio alcalado mira qué tal mira el color mira las ventanas no sé qué asumiendo que está bien pensado bien hecho el siguiente debe inspirar y hacerlo mejor refinarlo refinarlo pero bajo la misma inspiración y haciendo su toque o sea metiendo su claro su individualismo por supuesto por supuesto eso es clave exacto así que pero bueno con eso podemos ir ya o sea te agradezco terminando perfecto te agradezco un mundo no sé si si quieres decir algunas últimas palabras o algo para la qué qué le dirías a los arquitectos que vayan a diseñar un proyecto para para Porta Norte un poco lo que acabo de decir no quisiera repetirme pero entender que o a los arquitectos que estén interesados también saber más sobre esto exacto deberíamos no sé si cuando promuevas este video en tu sitio colocar cierto reading material ciertos libros y ciertas cosas para que las personas y y sabes que links a YouTube porque a veces incluyendo este incluyendo ese exacto están los libros comprarlos y leerlos por supuesto pero también hay cosas mucho más fáciles y económicas para empezar que son videos de ciertas personas donde por lo menos puedes entender la visión voy a agarrar otro librito más para enseñar perfecto pero no pero dime no si yo creo que que si hay alguien que está muy muy interesado me encantaría conocerlo me gustaría ajá se lo ordené me gustaría conocerlos hablar a mí me encanta enseñar usualmente tenemos un grupo relativamente joven de arquitectos en la oficina precisamente porque una de las pasiones mías es poder enseñar a las generaciones de abajo así que aquí va a haber una oportunidad importante de crecer así que si alguna de estas cosas son interesantes o fascinantes nos contactan a través de Henry definitivamente bueno yo aprovecho con lo que dijo Edward esto es otro libro de un libro de Andrés Duany se llama Suburban Nation donde explica en términos muy simples qué significa el crecimiento suburbano y cómo se puede arreglar básicamente y cómo se inspira en las ciudades viejas entonces yo les recomiendo a todos si les interesa este tema y quieren un libro introductorio al tema estos son los dos mejores libros para aprender sobre estos temas que yo pienso yo no soy arquitecto ni desarrollador pero se le dio mucho al respecto y estos son los dos mejores libros que alta altamente recomiendo así que y este ah y uno de los co-escritores es Jeff Speck que Jeff Speck es el que hablamos al inicio de la conversación atando hilos atando hilos Andrés Duany Jeff Speck y su esposa Elizabeth Player Cyberg así que muchas gracias muchas gracias Eduardo hasta luego un saludo Gracias por ver el video.